Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's skirt, you know how to be a drrrr ¿Dónde están tus modales que no aprendí? Estamos acá en General Paz 2750 en Da Vinci porque hay promos en mochilas, promos en escolares todas las novedades las tiene Laura Hola, ¿cómo va? No, estábamos comentando que tenemos una promoción con mochilas de carrito tenés una mochila de carrito y pagando la mochila de carro escolar te llevas una mochila sin carrito a mitad de precio Esa es la mochi promo, pero también hay mochilas de carrito solas en promo Tenemos mochilas súper buenas, reforzadas, con importantes descuentos, llevándolas sola y si no, bueno, va la mochi promo que podés llevar la otra acompañada que cuando las familias son grandes y eso viene bien porque casi siempre hay un chico que lleva mochila con carro y otro que no la lleva así que bueno, estamos con esa promo que está buena y bueno, después obviamente todos los artículos escolares que tenemos todos ¿Ya vinieron los papis, las mamis a llevarse todo? Sí, 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 estamos trabajando re bien por suerte, estamos contentos ¿Ya a esta época se han comprado la mayoría de los útiles escolares, podés decir? No, seguimos trabajando, marzo es un mes que se trabaja casi todo esta semana es intensa y después la otra también porque la otra ya empieza el secundario y también algunos colegios les dan las listas de materiales, cuadernos de colores y eso entonces la semana que viene va a ser una semana que se va a trabajar mucho también Todos sabemos de la situación económica que está viviendo el país pero este año, en comparación del otro, ¿cómo fue en cuanto a ventas? Yo voy mejor que el año pasado en ventas la verdad que estoy contenta con eso pero bueno, tampoco ha habido gran aumento o sea, la canasta escolar, ponele que subió un 15% con respecto al año pasado y ahí, como yo tengo algunas promociones creo que eso ha incrementado un poco mi nivel de ventas pero sí, estoy contenta Bien, entonces visita a Da Vinci en General Paz 2750 vamos a pegar una recorrida por el local para ver qué es lo que hay para este comienzo de año lectivo ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3 ¡Gracias!